Este abril nos vamos y nos quedamos, pero para todos hay beneficios. Si te vas de vacaciones, aprovecha los descuentos para armar tu valija, ir a la peluquería o preparar tu auto para disfrutar tanto como te mereces. Y si te quedas a disfrutar de la semana de turismo, hay más de 30 locales comerciales esperando por vos, con descuentos imperdibles. No te pierdas la oportunidad. 7 de abril, día de los descuentos. 10% extra pagando con Creditel. Promoción válida en comercios y locales habilitados. Tope máximo de reintegro 500 pesos. 8 de abril, día de los descuentos.